Bueno, pero como les anuncié al principio, queremos dar conocimiento al público en general este proyecto que fue pensado, pergeñado y está siendo organizado por nuestro hermano el ingeniero Sheikh Mohammed Abbas, a quien tenemos en línea. Salam alaikum, buenas tardes. Salam alaikum, alaikum, y un saludo a toda la comunidad islámica en este bendito mes de Raya. Alaikum, 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 alaikum. Bueno, ¿cómo estás, Mohammed? Alhamdulillah, alaikum, 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 bien, 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 tratando de sobrevivir en este mundo, ¿no es cierto? Sí. Tan convulsionado. Tan convulsionado. Este mundo del cual habló tanto el Imam Ali, que este es el mes del Imam Ali, porque nació un 13 de Raya, ¿no? Alayhissalam. Alayhissalam, que decía, el mundo gira o torna en torno a dos días. Dos días, uno a favor tuyo y otro en contra tuyo. cuando lo tengas a favor tuyo no te embanezcas y cuando esté en contra tuyo hay que tener paciencia porque todo pasa es así, pues ambos son efímeros como vos decís, todo pasa y también decía que era la prisión del creyente y el deleite del cafe del enemigo de Allah aunque también decía que teníamos que verlo como el campo de labranza para cosechar el paraíso después o sea, el creyente tiene tantas bendiciones siempre, Alejandro bueno, pero ingeniero, quería que nos cuentes este proyecto que la verdad, antes de que hable del mismo, me manda un email yo recibo un email en la semana y la pregunta final era ¿qué te parece? y la verdad que yo inmediatamente lo quise adoptar como mío, dije, ¿cómo no se me ocurrió antes? honestamente ¿qué cosa linda? ¿por qué no me contás bien en detalle y le contás a la gente? bueno, el tema es un proyecto pará, pará que no tengo retorno ¿está saliendo bien? ¿se escucha bien? dale bueno, básicamente es un proyecto que se presenta como un proyecto chiquito pero en ya o más va a tener ya o algún día alguien lo va a poder disfrutar y alguien va a poder llegar a este archivo y estudiar cuáles son cuáles fueron las costumbres de nuestros paisanos cuando vinieron acá básicamente yo lo que intenté es recuperar las cartas de los inmigrantes para ponerlas dentro de un archivo uno por uno bien polijito cosa que el día de la mañana alguien que quiera estudiar las costumbres de los inmigrantes toda su vida todas sus esperanzas sus tristezas pueda recurrir a este archivo y de alguna forma poder tener algo con que trabajar pero este archivo por lo general hay instituciones que han recabado yo al comienzo del programa me acordaba de la famosa muestra del túnel del tiempo que se hizo en José Ingenieros de la mano de Mariam Selman y tantos otros donde había fotografías fechas familias pero tu idea va un poco más allá y querés rescatar el archivo escrito o sea sería cuestión de recabar cartas en idioma árabe cartas cartas en algún lugar un cajón perdido o en una lata de galletitas que yo tenía de mi papá que tenía almacén una lata de galletitas llena 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 de cartas de almacén entonces si nosotros podemos recuperar esto y si yo digo que esa carta no le es o sea tan afectiva como para poder desprenderse de esa carta que nosotros estaremos dispuestos a recibirla ponerla dentro de ese archivo y presentarlas al público a nuestros hermanos como para que la puedan apreciar de esto porque tal vez no surgió muy claro de lo que dijimos hasta ahora se pueden aprender muchas cosas uno primero como fue vos sos hijo de inmigrante directo vos sos primera generación exactamente exactamente bueno pero como era disculpame como habrá sido el desarraigo yo pensaba mi abuelo cuyo padre o sea mi bisabuelo se despidió de él a los 14 15 años le puso siempre me contaba mi abuelo una libra esterlina escondida entre la media y el zapato era el único capital que tenía y la fe y lo mandó a un continente que no conocía del cual había escuchado hablar y no lo volvió a ver nunca en la vida de hecho mi abuelo nunca volvió a la república árabe siria y el contacto que tenían entre ellos era en el mejor de los casos a través de cartas de misivas porque mi abuelo recordálo vino en alfabeto como tantísimos decenas de miles de inmigrantes si, si, si aprendieron a escribir y bueno y en ese archivo cuando uno empieza a buscar va a encontrar unas cuantas cosas especialmente aquel que sabe leer un poquitito el árabe y yo te soy honesto yo me vi ampliamente recompensado porque encontré cartas de data del año 1923 en la cual nuestros grandes maestros de allá de Siria enviaban a sus discípulos acá en Argentina que eran también grandes grandes mayares pero le hablaban con un cariño a Shemozhen si vos lees las cartas esas es como si el padre le estuviese hablando a su hijo y de esa forma esta gente se comunicaba y a partir y generalmente generalmente todas las cartas son muy tristes porque lo único que hablan es de la pobreza allá en Siria de las miserias que pasaban de pestes que pasaban disculpame disculpame esa miseria y esa pobreza que pasaba no estaba basado nada más que en la ignorancia porque era gente poco destruida sino que fueron obligados a recluirse en la punta de las montañas porque si bajaban a la ciudad los mataban los guajabitas de ese entonces o el daish de esa época claro por eso le quería llegar a eso porque en aquella época de la misma forma que hoy se está conmemorando en todo el mundo el genocidio armenio también tendría que conmemorarse el genocidio de los árabes especialmente de los sirios hermanos de esta gente de los turcos que mataron a miles de nuestros compatriotas de esta gente de nuestra gente de nuestra reunión entonces esas cartas que llevan que generalmente te digo son muy tristes y siempre con las carencias de economía que tenían allá entonces la gente de acá se sacaba la comida de su boca y la mandaba a Siria le mandaba a sus padres le mandaba a sus hermanos yo recuerdo yo recuerdo que era sunna era tradición en mi casa juntar plata mi abuelo juntaba plata durante todo el año para mandar a Siria y le quiero decir algo esto yo tengo a Dios por testigo lo que voy a decir me pueden creer o no Dios es mi testigo la última vez que fui a Siria no sé no recuerdo si en el año 2011 2013 estuve en la República Árabe Siria y en el 2013 creo que fue y estaba hablando con una persona y el tipo se emocionó tiene mi edad unos años más que yo y me dijo nosotros comimos muchos años con la plata que ustedes mandaban de Argentina porque no teníamos para comer es así y eso ocurría en todas las casas inclusive primos míos que cuando mi padre fue para allá a Siria mi primo lo llevó a un lugar a un almacén y dice que este almacén lo construyó mi abuelo con la plata de mi abuelo o sea que mandaban como para que la gente allá pueda desarrollarse y pueda vivir dignamente pero la pobreza que pasaban acá trabajaban 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 lo que te iba a decir acá eran gente pobre exactamente muy humilde por eso digo que se sacaban el bocado de la boca y lo mandaban a Siria por eso yo quería rescatar todo este archivo histórico todo este archivo sentimental que tenemos nosotros y verdaderamente nos encontramos con Perlika entonces yo la idea a ver si la entendí bien me parece la idea es que cada institución lleve la propuesta a sus asociados y que las cartas que tengan que hayan recibido de la república árabe siria o del mundo islámico del líbano en otras comunidades sea la propia institución la que las reúna las clasifique y que con eso se haga todo un archivo de la comunidad para que en el día tal vez nosotros no seamos por una cuestión de generación por una cuestión de trabajo ya que no tenemos tiempo para otras cosas pero los que quieran investigar antropólogos sociólogos historiadores tengan un archivo genuino un material al cual recurrir ¿no es cierto? exacto yo lo que pido es que sea homogéneo todo que por ejemplo tengamos todos los mismos archivos cosas que de seguir una línea ¿no? y sea una cosa bien prolijita yo me imagino lo que debe estar pasando por la mente la gente que dijo tiré tantas cartas que verdaderamente todo el mundo tiró muchas cartas entonces ya estamos solicitando y yo estoy llamando a la gente mayor que seguramente deben tener cartas en la casa y algunos ya me acercaron algunos ya me acercaron pero verdaderamente hay cosas que son incunables verdaderamente uno se encuentra con perlitas con cosas muy pero muy lindas y que verdaderamente te hace llorar y encontré cartas de mi padre cartas de mi abuelo cartas de los mayaia y bueno es una cosa muy hermosa muy hermosa muy emotiva y yo invito a todos nuestros hermanos como para que se sumen a este proyecto y lo tengamos ahí tal vez nosotros no lo aprovechemos pero algún nieto nuestro tal vez se dedique a estudiar a toda la inmigración árabe, siria o libanesa acá a la argentina y tenga ese material como para poder hacer un libro o lo que sea inshallah inshallah bueno muchísimas gracias ingeniero está la propuesta hecha y ojalá que sirva muchísimas gracias una preguntita más como estás esperando sabemos que sos una persona amante de los meses de rayas de shabán y ramadán como estás viviendo estos días inshallah con mucha fe y bueno esperando ansiosamente que llegue shabán y después inshallah que llegue ramadán y uno se pone muy ansioso cuando llegan estos meses porque ya llega el mes de los ayunos y el mes en el cual uno se empieza a reunir mucho con la comunidad con sus hermanos y bueno uno espera con mucha fe y verdaderamente con el corazón conmovido por todos estos meses que inshallah van a ser muy auspiciosos para nosotros con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala bueno ingeniero muchísimas gracias y hasta siempre wa'alaikum wassalamu alaykum